Música Nosotros somos los creadores, diseñadores, realizadores y demás Y es patrocinada por el municipio, por el municipio Como dos meses, porque trabajamos en verano Imagínate que está en estos tiempos Y no puedes trabajar de día porque es imposible, es un calor 48 grados Entonces trabajábamos de noche Empezábamos como a esta hora y terminábamos como a las 2 de la mañana Entonces por eso la obra fue creada en la noche Por los iconos dijimos, lo hacemos en un mes Y no alcanzamos, dijimos, bueno en dos ¿Cuánto hablamos? No, fue uno, uno y medio Un mes y una semana Fue uno y una semana Es que... En realidad es rápido Lo hubiéramos podido, si hubiera sido en días normales de clima Lo hubiéramos hecho en 15 días yo creo Pero si fue muy difícil trabajar de noche Tomamos un montón de tiempo Perdimos muchos tiempos Hicimos la propuesta A la directora de aquí En ese momento era Erika Guerrero Que estaba aquí de directora en el... Crea Cultura se llama Y ella consiguió financiamiento por el municipio Y si es de gobierno Un gobierno municipal por decir Pero fue muy barata porque Todo eso es reciclaje Todo eso son piezas que se liberan de la basura Pues todo el material solo compramos Cemento para pegarlo Y cemento para... O sea, goma y boquilla y aquí El trabajo fue el... O sea, el valor fue lo que cobramos El cobro por trabajar Pues el material fue muy barato Pues bien, no le digas a nadie Que lo hicimos un tanto panquillo Solo pulimos un poco Tenía pintura baja Entonces limpiamos Raspamos y así Y emplastamos donde estaban las ranguras Y eso Que en realidad lo hicimos un poco mal Pero entonces Tuvimos que echar una bendición Para que no le vaya a pasar nada Porque usamos una goma Goma cerámica Esa así Una goma pasta Una especie de silicón Y... Y sobre... Sobre esta parte que te digo tallada Pues... Si tenemos un poco de miedo Que de pronto se vaya O el calor o algo Se vaya a... A mover Pues no vaya a tener broncas Pero ya aguanto... Aquí en Mexicali Lo bueno es que te das cuenta rápido Porque hace mucho pinche calor Entonces se aguanto Tenemos fe en que ya vaya a aguantar Pero... Como... Algo en Ramponia Todo el mundo Veladoras y... Hasta lecciones No, simplemente el símbolo de la música Está presente nada más en este centro de comunión social Pues que es aquí este espacio La presencia de la música También de este... Si quieres a este lado Que es como... Los estudiantes Sí... Aquí a un lado Existen varias... Varias... Eh... Escuelas En las que aquí transitan todos los días Este es un medio de... 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 ¿Qué se llama? De transporte Van pasando por esa banquera Todos los días Todos los días Todos los días Y también fue un referente Pues... A los jóvenes de la prepa O que... Que estuvieron aquí Pero todo va en referente A lo que es... A lo que es social En este centro Y viene siendo... Un lugar como de esparcimiento Y un lugar que... Puede albergar todas estas oportunidades Pues... Que un joven pueda... Eh... Ocuparse Pues... En lo que es cultura En lo que es deporte En lo que es arte En lo que es... Convivencia social Y lo que es el amor a la familia Y lo que es... Este... Tu vida cotidiana En tu vida... Tu vida real ¿No? En algún otro... No... De este... De hecho fue... Como una propuesta Entre nosotros Porque... De alguna forma Quisimos simbolizar Lo que... Lo que el... El espacio este representa Pues que es la... El espacio de despartir De... De cosas Dice El desparticimiento Que viene siendo... Todos estos aspectos Pues lo que viene siendo La cultura El deporte De este... De la vida social De este... De la educación Y de este... Partimos de eso ¿No? Pero sí de nada ¿No? Y eso son como... Estos son como... Como retratos familiares Y retratos sociales Que... Que de este... Albergan todas las cualidades Que son de este... De este edificio Originalmente este espacio Se llamaba La... La casa de la juventud O sea fue concebido Como una... Un espacio Donde la juventud De esta zona Tendría y tendría Una opción De esparcimiento De aprendizaje Y ahora ya no se llama La casa de la juventud Pero usamos Como el pretexto del tema Como el pretexto del nombre Para que fuera el tema Pues no La juventud Representada aquí Intentamos por ejemplo El de... El segundo Son unos niños Que son de aquí De la zona Que nos tomamos Una foto Y... 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 Y la grabamos Allí La primera Es una... Una mujer Que estudiaba música Aquí Entonces son Algunos retratos De gente Que convivía Con el espacio Entonces Quedaron ahí Plasmados Había incluso Gente de aquí De la zona Que se acoplaba Un ratito A ayudarnos O había Quien nos traía Aguas Y así Y así Fue muy interesante Cómo los Los recibieron De una buena manera Los vecinos Y eso Y realmente Nos solicitaron Esta pieza Porque Aquí Es una zona Un poco Conflictiva Por decir así Y tenían muchos Problemas de grafiti Todos los días Pintaban Y todos los días Los volvían a rayar En fin De todos los días Entonces Subimos Pues propusimos Este material También por eso Con la idea De que si lo rayan Lo puedes limpiar Y sigue funcionando Pero Y lo han rayado Eso es lo interesante Que no lo han rayado O sea Tiene Todo el mundo Nos ha sorprendido Los vecinos Venían Y nos decían Híjole Yani ¿Para qué lo hacen? Lo van a rayar Bien pronto Y lo van a destruir Y Contrario A la A la A la predicción Lo han respetado Pero la gente Le ha tomado A un buen precio Si es algo Muy gratificante Para Para nosotros Si Nosotros estamos soñando Con que este es el principio De un proyecto Mucho más grande Que es Es la técnica Que recomendamos O que proponemos Como la técnica Ideal Para hacer Obra Obra En obra pública Obra de arte Público En Mexicali Por el clima En Mexicali Tiene como Este problema Porque El clima el calor es de veras devastador, el polvo como es una zona desértica y el clima y el polvo lo vuelven muy difícil para hacer obra, si es un mural pues en tres años el sol acaba con él pues lo borra y el polvo se le acumula y todo esto, entonces esta es una opción posible para embellecer la ciudad, es nuestra propuesta, armar murales con este material en especies públicas, en puentes, en parques, en lugares de tránsito y que tiene garantía de que pueden durar muchos años, aunque sea una técnica antigua y todo esto pero como lo hicimos con reciclaje encontramos cosas buenas y también encontramos problemas, entonces estamos apenas como dominándola y la idea es en un momento ya volvernos más hábiles y poder hacer propuestas mucho más claras y todo en cualquier ciudad de Tercano. ¡Suscríbete al canal!